garrapatoso pero es que esas son otras garrapatas de las que hay aquí en el sabor y nos dicen que las garrapatas tramiten enfermedades que falta ahorita ay dios yo le digo a nada solo yo ando sin camisa es que lo que pasa es que en el tobogán sirve más para deslizarse así con camisa es mejor sin camisa entonces yo con orgullo nosotros venimos hacemos ejercicios todos los días para que para mostrar nuestro cuerpo qué está pasando con usted pues porque esa gran camisola pues mira que con la camisa polo no me digas que así va a andar con camisa polo aquí hijo ahí van a andar la mascarilla la mascarilla tienen que andarla con ustedes porque dijeron que uso obligatorio para eso le dieron esa bolsita para que ahí la anden guardada cuando se metan al agua en tu mochila en tu mochila hola y si ahí la metes con la tangindo ahí la meten junto hola donde la compraste dejamos ya estas bichas perdimos mínimo dos horas ahorita tenemos que estar saliendo para el otro parque que barbaridad y hasta ahorita viene diciendo eso también les pasa lo que le sobra a nosotros por qué por qué y lo cuenta y se viene ay dios mio no sé imagínate este supuestamente tenés cuerpo para andarlo mostrando y venías apareciendo con camisa que vergüenza a donde de vera de vera ese es tu lugar donde tenés que enseñar ya la guardaron no duro 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 huela mire no 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 huela mueva a la derecha mueva a la derecha nada más la izquierda izquierda derecha no 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 es que no te ha quedado así mira así ve así vaya se siente el músculo así ve vaya ahí se siente el músculo no no es que no es así es así mire 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 cama vaya voy a tocar lo de echugar y tocar el mío lo mismo no no se acuerda cuando echugar estaba voy a ponerla a los cuadros y ahora todas las bichas le quedaron viendo ahí vea este tiene musculito mira este esta duro vea este si tiene chichiquitos de mujer jajajajajaj este tiene la francheza como cuando uno de mujer le dan un peso pero vena si te quedo el pancita vas es la grasa que no va la que no va la que uno de la puerta tiene que bajarla ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahora si invítelo al gym es que es anano hoy sí hoy sí hoy te vas a poner fines de banano con musculos y todo mire a mi como es una visita así como quien dice así fugaz no traemos ni siquiera gopro para andar grabando dentro así que prácticamente es para es para conocer más que todo por eso digo yo que tal vez no es la oficial porque tenemos que regresar con los bichitos no veníamos nomás a la misión y esto porque de casualidad nos quedamos prácticamente a la parte de esta cosa si no hubiéramos pasado de qué no tenemos todo el día pues porque no es que miren ya compré los boletos para los dos parques entonces aquí lo más que podemos estar digamos lo más lo más hasta las dos de la tarde aquí mire el teléfono no lo puedo meter bien apretadito que no se arruina no hay que hacer una mano arriba más que se va a cortar el vídeo que le da si está en el mismo puesto y después se vaya es como un como un remolino y después cae en el hoyo el que está en atlanti pero versión mejor va cuando se suben en toboganes y es así como un círculo que se suben con el neumático y el neumático sale volando para el para el suelo y que quién te van a traer con el machilón y usted me dijo tener que meter el cuaderno cama la cadena se trae va a reventar vaya entonces por donde comenzamos esto se llama rápido de chocomil por este como hacemos pues a quien a quien le da miedo no subirse para que quede con la cama franquillo y digo con tiempo si se llega a perder no me hago responsable de ninguna cadena no me hago responsable si se pierde alguna llave no me hago responsable de nada aquí para eso viene así así para eso bien diseñada señorito señorito yo encontré que tiene miedo miren la cara de fluido miren 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 la carita fluido que tiene que va a quedar grabando no le gustan estas cosas a quien no le gustan a la johanna vamos vamos yo sabía que no era mala elección traer la chiclín porque iba a ser la guatea mochilera carguera de todo yo sabía que no me equivocaba yo sabía un minuto de comenzar a la escuela un mes tengo de irme y te vi con yeso y anda aquí con nosotros y el pollo un año camarada y mire y ande hinchadito todavía la parte de arriba y el pie miren pero cuando vayas con el pie en otro para que también hay que tratar bien al pollo sí 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 es que para apoyo para apoyo mis respetos y aquí que se quiere no puede hacer nada porque ahí con todo pero ahí se recogen el camarógrafo por favor no en ustedes pero no yo 2 4 3 miren, me voy a pedir permiso y me puedo poner ahí adentro no afuera y no tenemos que quitar si puedo estar ahí adentro cama es que mira no les digo a ustedes no a mí por eso ustedes no llévanse la mascarilla no si ahí sí creo por favor apúrense fíjate que a mí me gusta pero me es miedo no mire 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 ok no ya es la bicha del en ay 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 esa franqui hasta el lobo no a jardini buena elección traerte a ver no así no calma si creme grabación vaya yo te grabo ay ay que nerviosa ay que nerviosa ya vienen todos ya vienen todos santo 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 pos pos santo r y hola accion y Gracias por ver el video.